Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla, se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo y el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años, y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, más se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, que es la casa de todos, para participar de la Santa Misa. Es un privilegio, una dicha muy grande, sublime, estar invitados por el Señor a su mesa, en este encuentro personal con Cristo, en la Santa Misa. Vivámoslo con fe, con amor y gratitud para con el Señor. Ofrecemos la Santa Eucaristía hoy, pidiendo a Dios por todos los enfermos del mundo entero, suplicándole por cada uno de ellos, Señor, les dé la salud del alma y del cuerpo. También ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos José Alfonso Arribas, Nancy Esmeralda Gómez, Otilia Ventura de Espinosa, hermana Jacinta Albarenga, María Josefina Rodríguez de Meléndez, María Amelia Lemos de Maldonado, María Magdalena Cruz, viuda de Pérez, Carmen Aguirre de Miranda, Carlos Salguero, David Alfredo Cruz Romero, Alfredo Rosales, Ana Gloria Castaneda Padilla, José Camilo Marroquín, María Alas, Tito Zamora, y la hermana María Reyes. Y con ellos encomendamos a todos los difuntos, suplicándole al Señor, a todos conceda la gloria de los santos. Y presentamos ante el altar del Señor, las necesidades de todos, las preocupaciones, como también los proyectos y necesidades, proyectos y intenciones, de cada uno de los aquí presentes, como también de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros, participando de la Eucaristía, a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos, con humildad, consciente de nuestras fallas, pidamos el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, goce en las naciones de una paz estable, y tu iglesia se alegre de poder servirte, con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguirían. Pero se les dio a conocer que ellos no verán lo que profetizaban, sino que estaban reservados para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte? Jesús le respondió, Yo les aseguro, Nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos, los que ahora son los últimos, serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Monseñor Oscar, querido Padre Carlos, amadísimos hermanos y hermanas, todos los aquí presentes, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros, gracias a los medios. La primera lectura que hemos escuchado, siempre tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, que iniciamos ayer, todavía en el capítulo 1 de la carta, como decíamos, toda la carta es una catequesis, para los bautizados, y también para nosotros, por supuesto. Entonces, a este punto, el apóstol está diciendo que hay un tema que es principal en la Biblia, que atraviesa toda la Biblia. Hermanos, dicen los profetas, cuando predicaron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. O sea, ese tema es la salvación. Dios que en su gran misericordia ha querido salvar a la humanidad entera. Y entonces, eso es lo que contiene la Biblia. todos los los que fueron enviados por Dios, los que hablaron en nombre de Dios, tienen esta finalidad, la salvación. Ahora bien, hay algo extraordinario en esto y muy especial. Dice el apóstol que ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que lo seguiría. O sea, ellos predicaron a Cristo, predicaron la salvación. El Espíritu de Dios les iluminó y trataron de de investigar, de indagar cuándo iba a pasar eso. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Es aquello que dijo el Señor en el Evangelio que profetas y reyes habrían deseado ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Así les dice a los apóstoles. Y entonces el apóstol habla del Evangelio que han recibido. Que es esta la total revelación. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado del cielo. Y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. O sea, la grandeza del Evangelio que predican los que han recibido el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles. Esta es la dicha, es la salvación completa. Toda la Biblia tenía esta finalidad. la salvación que ahora se ha realizado en Cristo y que ahora se les predica a las personas. Los que anunciaron antiguamente ni siquiera pudieron saber cuándo se iba a cumplir. Estaba reservada para nosotros, dice el apóstol. Ahora bien, por eso deben ustedes vivir atentos y vigilantes. Pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. el hecho que se les dé este privilegio o que se nos dé este privilegio no no exonera el esfuerzo que la persona tiene que hacer. Estar atentos y vigilantes y continúa como hijos obedientes no vivan conforme a las pasiones que tenían antes en tiempos de su ignorancia. O sea, son conversos, se han bautizado les está diciendo no vivan como antes de haber recibido el evangelio que ignoraban esta verdad sublime. O sea, no vivan en el pecado, no vuelvan al pecado, vivan en la gracia eso les está diciendo. Antes ignoraban esta noticia, ahora la tienen, el evangelio. vivan según el evangelio, eso significa. Vivan por el contrario, como vivían antes. Así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta. Esta es la invitación, esta es la conclusión. se han sido predestinados desde el principio para la salvación, para recibir la salvación completa. Se han recibido el evangelio, entonces deben estar vigilantes para no caer en el pecado, para vivir en la gracia que han recibido en el bautismo. lejos de volver atrás, por el contrario, sean santos, como Dios es santo. Por eso dice la Sagrada Escritura, sean santos porque yo el Señor soy santo. en realidad son palabras profundas, hermosas. Es una, diríamos, una página de oro que está marcando el programa de vida de un cristiano. Siempre deberíamos estar agradecidos con el Señor de la dicha de haber recibido la salvación completa y temerosos de ofender al Señor vivir la gracia, vivir la santidad que se nos ha dado en Cristo, unidos a Cristo. El Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar está tomado del capítulo 10 de San Marcos. Y aquí encontramos diríamos la respuesta positiva al Evangelio de ayer porque el Evangelio de ayer, el pasaje de ayer tristemente tuvo un desenlace negativo porque aquel buen joven que le llegó a preguntar al Señor ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor lo fue invitando hasta la perfección de vida venirse con Él habiendo dado todo a los pobres después de cumplir los mandamientos de la ley de Dios pero no fue capaz tenía muchos bienes y es que estaba apegado a sus bienes entonces la escena fue triste porque no contestó nada se quedó callado bajo la cabeza y dio la vuelta y se fue pero entonces los apóstoles le dicen al Señor encabezado por el apóstol Simón Pedro Señor ya ves que nosotros le hemos dejado todo para seguirte que nos va a tocar significa la intervención del apóstol o sea está diciendo si bien este no es capaz de dejarlo todo para venirse contigo nosotros sí lo hemos dejado todo entonces que nos espera que viene después que recompensa vamos a tener es es una pregunta diríamos muy humana si se quiere de corte materialista interesada pero válida válida porque se trata de de comprometer la vida con el Señor y el Señor que es todo bondad no le contesta negativamente él es tan bueno que le toma la pregunta y le dice yo les aseguro porque como ha hablado en nombre del grupo yo les aseguro nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casas hermanos y hermanas madres hijos tierras junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna esta es la respuesta del Señor no puede ser no puede ser mejor esta respuesta no puede ser más generosa ellos han dejado todo algún autor cristiano espiritual le hace la pregunta al apóstol y que dejaste Simón para seguir al Señor unas redes viejas remendadas una barca también una una canoa diríamos ya gastada y cosas así una casita también humilde es que ha dejado cosas de valor digamos de gran valor sí pero es todo lo que tenía lo ha dejado todo y también sus compañeros entonces el Señor les hace la gran promesa dice que en esta vida ya van a recibir cien veces más el céntuplo de lo que hayan dejado cien veces más imagínese usted que negocio dar uno y obtener cien y va enumerando el Señor con tanta paciencia y bondad todas las cosas que cualquiera ha dejado para seguir pues todo eso se le va a dar en cien veces más en esta vida ¿qué significa lo que el Señor está diciendo? no se debe tomar esta afirmación del Señor en sentido material sino en su sentido espiritual no es que una persona porque siga al Señor de corazón se le van a dar cien veces más de todo lo que tiene no es eso sino que va a recibir la gracia de Dios va a recibir el amor de Dios va a recibir la bendición de Dios y eso vale cien veces más una manera de decir que lo que nosotros podamos dar por nuestros hermanos los más pobres y por amor a Dios es recompensado grandemente por el amor de Dios lo que significa la gracia de Dios en nuestra vida y hay que pensar bien esto porque cualquiera puede decir es que eso no es tan importante si que lo es es lo más importante que podemos tener el amor de Dios en nuestra vida eso hace la gran diferencia entre una persona que es feliz y una persona que es desdichada en este mundo pero la promesa del Señor no termina ahí y después dice después de este mundo la vida eterna la vida eterna que eso es sin comparación muchísimo más todavía pero hay una acotación que hay que tomar en cuenta que pasa así como como no tan importante y sin embargo lo es que el Señor dice que en esta vida misma los que lo sigan van a recibir cien veces más con persecuciones o sea no es que va a ser gratuito ese don no van a sufrir porque Cristo ha sufrido y el discípulo no es más que el maestro si a mí me han tratado así también a usted pero no se preocupen yo estoy con ustedes el Espíritu Santo le va a inspirar lo que tengan que decir lo que tengan que hacer o sea la bendición de Dios estará por delante garantizado pero que van a sufrir van a sufrir eso significa ahora bien después de esta vida entonces sí es la gloria eterna como decimos ambos mensajes son sumamente elocuentes y que nos llenan de esperanza por supuesto lo que el Señor nos ha dicho principalmente eso pero también lo que el apóstol Simón Pedro nos dice que la salvación es el tema central diríamos el eje transversal de toda la historia de la salvación y que se nos ha dado ahora en plenitud que era para nosotros que respondamos al amor de Dios viviendo en santidad que el Señor nos ayude a vivir de esta manera para que la salvación sea en verdad para todos nosotros la santidad de vida que así sea nos ponemos de pie hermanos y elevamos nuestra oración a nuestro buen buen Padre Dios suplicándole su gracia y su bendición para todos por el Papa Francisco por nuestro obispo José Luis y por todos los obispos del mundo oremos al Señor te rogamos Señor oye por todos los hombres principalmente por aquellos que sufren las consecuencias de una riqueza mal repartida oremos al Señor por los que ahora estamos reunidos en esta eucaristía compartiendo la alegría de la fe oremos al Señor pero oremos Señor oye pidamos también por el eterno descanso de nuestros hermanos José Alfonso Rivas Nancy Esmeralda Gómez Otilia Ventura de Espinosa hermanas Jacinta Alvarimia María Josefina Rodríguez María Amelia Lemos de Maldonado María Magdalena Cruz de Pérez Carmen Aguirre de Miranda Carlos Salguero David Alfredo Cruz Alfredo Rosales Ana Gloria Castaneda José Camilo Marroquín María Alas Tito Zamora María Reyes mi hermana María Reyes y por todos los difuntos roguemos al Señor te rogamos Señor oyenos Dios Santo fuente inabotable de todo bien y misericordia acepta nuestra oración que con fe te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti es nuestra vida nuestra esperanza nuestro dolor y amor deja que nuestras manos se den a ti el pan que estierra fruto y trabajo tu cuerpo ya será danoslo y nuestra vida renacerá el vino convertido en tu sangre danoslo a beber y se hará fecundo nuestro dolor como el pan y el vino que se transforman en este altar transforma nuestras vidas y nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios que haces tuya nuestras ofrendas que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre concédenos que también nos alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demogracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra el Espíritu Santo y nacido de la Santísima Virgen María fuera nuestro Salvador el encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los arcángeles proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando de gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados han esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate 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 de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose luis conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección José Alfonso Rivas Nancy Esmeralda Gómez Rivera Otilia Ventura de Espinosa hermana Jacinta Albarenga María Josefa Rodríguez de Meléndez María Amelia Lemus de Maldonado María Magdalena Cruz Viuda de Pérez Carmen Aguirre de Miranda Carlos Salguero David Alfredo Cruz Romero Alfredo Rosales Ana Gloria Castaneda Padilla José Camilo Marroquín Torres María Alas Tito Zamora y hermana María Reyes y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Oscar Anulfo Romero los beatos Cosme Rutilio Manuel y Nelson y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor con alegría inmensa de ser hijos de Dios digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos como hermanos un saludo de paz por vero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos danos la paz danos, danos, danos la paz Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás En este sacramento del altar Tan real y verdadero, con gloria y majestad Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser Pero como hoy no lo puedo hacer Ven a mi vida al menos en forma espiritual Como si ya te hubiera recibido Me abrazo y me uno a ti En cuerpo y alma Por favor, Señor nunca permitas Que el pecado me separe de ti Y muchas gracias mi Señor Por esta comunión espiritual Y muchas gracias mi Señor Por esta comunión espiritual Ven y sígueme Ven y sígueme Mi mar adentro es allá Tus redes Ven y yo te haré 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 Dejo mi barca Dejo mi barca y donde quieras iré Tú me llamaste Señor por mi nombre Y yo te haré Y solo a ti Señor Y yo te haré Y yo te haré Y yo te haré Y yo te haré En tu palabra echaré En tu palabra echaré Mis redes Dejo mi barca y donde quieras iré Tú me llamaste señor Tú me llamaste Señor por mi nombre Y solo a ti Señor te seguiré Ven y sígueme Ven y sígueme Echo ya tus redes Ven y yo te haré Pescador de hombres En tu palabra echaré mis redes Dejo mi barca y donde quieras iré Tú me llamaste Señor por mi nombre Y solo a ti Señor te seguiré En tu palabra echaré mis redes Dejo mi barca y donde quieras iré Tú me llamaste Señor por mi nombre Y solo a ti Señor te seguiré Y solo a ti Señor te seguiré Oremos Alimentados con los dones de la salvación Te pedimos Padre de misericordia Que por este sacramento con que ahora nos fortaleces Nos haz un día ser partícipes de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Bendito sea el nombre del Señor Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Contigo voy virgen pura Y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparado Mi alma volverá segura Dulce madre no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Radio Sensación Presentó la Santa Misa Señor te damos gracias En este caminar Señor te damos gracias Por toda tu bondad Después de haber escuchado la palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor Y de la solidaridad en el día a día Que Dios y la Virgen guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida